De momento llevamos alrededor de más de 20 casos en los cuales hemos identificado un incremento importante y en ese sentido la Defensoría del Consumidor va a continuar con un esfuerzo a efecto de poder evitar prácticas abusivas. ¿Cuáles son los principales hallazgos en estos 20 casos que ustedes están atendiendo? Bueno, principalmente hemos identificado incrementos en el tema de los huevos, incrementos hasta de un 34%, quiere decir también de los aceites, cerca de un 18% incrementos de precios y en esa medida estaremos nosotros muy pendientes de poder evitar justamente advertir ese tipo de casos. El llamado a la población es al colocar sus denuncias a través de nuestro portal, ponerle el dedo al especulador, es un sitio que se encuentra justamente en nuestro sitio web www.defensoría.gov.es Esto nos permitirá justamente poder advertir cualquier incremento de precios y sobre todo precisar los niveles de responsabilidad.